Bueno gente, no hay tiempo que perder, seguimos con los maguitos Uff, vale, un fonda se me ha puesto, ¿no? Loco, bueno, vamos a ver, tenemos pendientes Un poquito del humus Vente para acá que le vamos a dar humus al espejito mágico Y vamos a ver qué ocurre ahí con el espejito Vente por aquí, sígueme, sígueme Hay uno abajo del todo Y he visto que por aquí cerquita hay otro que es el que vamos a ir A ver si nos aguanta la polilla misteriosa esta que debería de aguantar Venga, vamos con ello Aquí, 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 lo tenemos Vale Para adentro, ahora que hago clic Perfecto ¡Ole! Ahora sí que sí Vale, página de los cuadros del campo Vale, 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 pues tenemos una de abajo del todo Si yo vuelvo a subir arriba ¿Habrá otra polilla o ya tenemos que encontrar otra en plan de Que ya si eso más tarde otro día No sé, tengo mis dudas, ¿eh? Porque solo he visto una No, nerviosa no No tiene pinta de haber otra, ¿no? No Vale, bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos pendiente, gente? Teníamos el alijo secreto del castillo Teníamos el secreto del cuadro Que bueno, ya hemos hecho el de arriba Seguirá a hacer lo mismo con el de abajo Vuelve al oro del profesor Figg Venga, pues... Vamos a localizar esta misión Vamos al mapita Venga Estamos cerquita, estamos cerquita Venga, nos vamos del tirón ¡Vamos de una! Sin corte ni transición Simplemente un recorrido que mola mogollón Increíble Ahora pasamos la puerta ¡Oli! Aquí me gusta hacer un rebelio Que es que no hay nada nuevo Pero es que me gusta Le he cogido vicio ya a esto Comenzado muy sencilla Por cierto, lo gráfico a veces lo pongo de una manera diferente Voy a intentar hacerme con una tarjeta gráfica Un poquito mejor Uy, espera Espega, espega Espega, me expló Sube, sube mi corazón Ay Ay, que dijimos último día Que nos íbamos a quedar Vale, vale, vale Profesor Profesor ¡Oh! ¿El qué? Sí Ya Me gusta más el enfoque No, no, tranquilos Voy a ver qué descubro Seguir hablando Que yo estoy aquí a lo mío Que se me ha caído antes una ponedilla Estoy buscando Pude buscar en la sección prohibida Mientras usted estaba con el profesor Black Buscábamos un libro Un libro Te lo cuento todo Venga, vamos a ir ¿Qué? ¿Un libro? ¿Un libro? ¿Ha accedido a la sección prohibida? Sí ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles Sí, sí De acuerdo De hecho, el libro está con la sección prohibida Como indicaba el mapa Quiero oírlo todo Pero primero Echemos un vistazo Venga Vistazito rico Te acuerdas mi pelazo ¿Debo ir a un pelago? ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? Mmm Cielos Cielos, truenos y cincellas Parece que faltan páginas Sí Ha habido arrancamiento Por lo visto alguien encontró el libro antes que nosotros Tiene pinta, ¿eh? Lo mismo el que lo puse en la biblioteca Necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda Vale Tal vez podamos encontrar algo útil Aunque tardaré Vale Me pregunto por qué estaba aquí Bajo Hogwarts Creo que lo sé, señor Víganos Víganos Cuando encontré el libro Otro pensadero Sí Por el corazón de Godric El hombre que vimos Percival Rackham Fue profesor aquí En el primer recuerdo Aparecían él y otros tres profesores Usando magia antigua Para aliviar a una aldea De una sequía Miriam tenía razón ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo Estaban hablando con una alumna Que empezó en quinto año Como yo Sí Ella también podía ver rastros de magia Antigua pasaba siempre ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro Me lo tendré que llevar a Londres El director ha insistido En que hable directamente Con el ministro Sobre la muerte de George Vale ¿Qué les va a decir? Tengo curiosidad ¿Qué les va a decir Sobre la muerte del señor Osric? No sé cuánto me atrevo a decir George trató de convencer Al ministerio sobre Runrock Pero sin éxito Mi instinto es seguir de momento Por el camino que llevamos Y guardarnos los detalles Hasta que sepamos más Lo entiendo Vale ¿Ven qué puedo averiguar Sobre las páginas que faltan Para cuando vuelva? Bien Venga No descuide los estudios Hombre, no Su trabajo con la varita Mejora día a día Pero debe prestar atención En hervología y pociones La magia es mucho más Que los hechizos Suficiente para no aburrir Venga, que no es tocando clase Por lo que digo Lo ha hecho excepcionalmente bien Tengo muchas ganas De ver todo lo que ha logrado A mi regreso Vale Y no descuide a sus amigos Quizá le sorprenda Lo mucho que puede aprender De ellos también Vale, o sea que nos van a enseñar Cosita a los amiguitos ¿Eh? Ay, bandido Vale Completado Misiones principales ¿Qué hacemos con la vida ahora? Sorpréndeme Vamos a salir afuera Una vez que salgamos afuera Siempre nos dicen Uh, esto Eh, ¿ves? Correos Es que se habla yo Es hora de probar tu temple en duelo Venga A ver quién es el nuevo campeón del colegio Nos vemos donde siempre Para la última ronda De varitas cruzadas Y el maniquí de entrenamiento Sigue disponible Perfectísimo Vale, pues Escucha Toca Toca Tócalo Enfermería Era aquí, ¿no? Varitas cruzadas Sí Práctica de combinación de hechizos Dos Varitas cruzadas Seguir la misión Ya, no, no Pero vamos a hacer un TP loco De estos, ¿no? Claro, yo tengo mis dudas De si el TP más cercano Es este loco ¡Loco! ¡Vamos! ¡Expelearmus! Ha habido buenos impactos ¡Qué victoria! ¡Has ganado el torneo! No ha sido nada No he hecho más que empezar Me cago en que tenía el micro muteado tú Y llevo un rato aquí hablando solo ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora el merecido premio por la victoria Y con todos los flores Te presento esta sencilla pero elegante muestra de habilidad Consumada en el duelo Vale Básicamente os he explicado al principio Voy a dejar que me peguen mucho Quiero esquivar Tranquilamente Se me ha liado un poco la cosa Sí Se nos ha liado un poco la cosa Estaba yo aquí haciendo mi mímica Porque claro No me escuchabais Estaba muteado Si es que no me puedo mutear ¡Ay, qué liado tú! Y escucha Y no será porque salen colorines cuando no estás muteado Si es que no será por eso Bueno, pues Primera la liada Había que liarla alguna vez Y se ha liado Pero bueno Al final somos unos cracks Es lo que hay Y he dicho Vamos de sobra Porque sí No sé si merezco esto Sí, gracias Lo merezco todo Gracias Ha sido uno Me ha puesto el muteo Ven Y yo diciendo Bueno, me va a pegar aquí Bueno, no pasa nada Le pego al otro Me va a pegar este Va, voy a curarme A ver cuánto cura esto He probando yo Ay, tus plantas de herbología Hace mucho que no las cuido Ay, tus plantas de herbología Han muerto todas Lo siento No entres en depresión, ¿eh? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Eh, eh, eh Incendium Que te incendium Eh, cuidado ahí Vale Bueno, y claro Ya no sé ni cuándo estaba muteado Básicamente nos han puesto Una misioncilla Los que nos decían Tienes que lanzar Mira, me ha faltado dos Ruedas dos veces más Mmm, qué lastimita Bueno, la profesora nos ha mandado La profesora de Kat Nos había mandado esto también Y hemos dicho Va, dos por uno Dos por uno Pero, claro Ahora necesito dos más Pero bueno Lo de la polilla lo hemos hecho Pero en otro cuadro Hay que hacer en el de abajo Y el hijo del castillo ya lo tenemos No nos corre prisa Vale, tenemos La chica de Ugandugu Que es que la Nati Nos ha enviado un correíto O sea, una lechuza Para que vayamos a verla A un sitio Y la clase de Herbología Vale Vamos a hacer la clase de Herbología Primero Madre mía Qué liada tú ¿Esto qué es? El Anteum Una sala misteriosa Aquí debajo de la sección Prohibida ¡Oh! ¡Oh! El Anteum No, vamos a hacer la misión Primero Vamos de misión en misión Ya encontraremos la polilla Que nos hace falta Para hacer el cuadro de abajo Con calma gente Con calma No hay prisa Y ya está Y vamos dándole Por favor No la líes más Con el micro Gracias A ver, a ver, a ver Aquí, aquí, aquí Échamelo papi Todo para mí El árbol del invernadero Ahí lo tenemos Venga, más cosillas ¿Alguna planta que recoger por aquí o algo? No, no ¿Eh? ¿Esa mariposa? Son... No son, ¿no? No Acción Pues acaso Vale Bueno, venga Vamos al lío Que nos despistamos Uy, todavía no puedo hacer el ojo moro Nada, ¿no? Por aquí nada ¿Por dónde es? Por aquí ¿Qué? Aquí la primera vez que venimos, ¿no? Sí Para vosotros sí A ver qué hay aquí arriba Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo ¡Pop! Tus espacios de equipo Están llenos ¿En serio? Hay que ir a vender gente Pero cuántos espacios de equipo Tengo tú Mis espacios de equipo Inventario Equipo Esto de aquí Que están llenos ¿Lenos de qué? Si lo vendí todo Mira todo lo que falta Que tengo todo lleno Eso es porque me quieren dar algo Que aún no puedo coger, ¿eh? ¿Ves? No tengo Está todo vacío Eso es que me quieren dar algo De aquí o de aquí ¿Eh? Y no puedo cogerlo Por el motivo que sea ¿Vale? Bueno, pues ya estaría ¡Hala! Seguimos a lo nuestro ¿Alguna cosilla más? Sí, mira Plantas por aquí Plantas por aquí Por aquí Por aquí más plantitas Vamos para arriba Escucha No No Nada Podemos bajar por ahí abajo Vale No hay nada por arriba Ok Ok, Mackey Pues bajamos para abajo Hop Y por aquí La cajita esa Vale He visto una planta abajo Pero yo creo que ya podemos ir al tema ¿No? Esa está por fuera ¿Lleváis mucho esperando la clase? Esta me la llevo De gratis Cultiva otra cuando vuelva Esta también Y esta Un momentito chavales Que ya empezamos la clase Cálmense Vale Vale Que comience la clase De herbolistería Que nos enseñen a cultivar plantas Y crear pociones Y esas cosas Vale Se ha quedado como Ah, 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 ah Ya Esa reacción me suena La bienvenida A la nueva rosa De nuestro jardín Ni un hola tú Eh, ni un Ni un Ah Nada, loco Nada Todos callados Las plantas que han ido Un herbólogo prudente No teme más A la tentácula venenosa Que al bulbo botador Si supiese que es cada cosa Bueno Hoy nos familiarizaremos Con un tubérculo meliflo Conocido como Raíz de mandrágora Vale La planta chillona Veamos si podemos hacer Que nuestras amigas fibrosas Estén más cómodas ¿Mhm? Primero Protejámonos los oídos Taponcillos Eso es lo que estaba repartiendo Tapones para las orejas Ahora Sujetad Vuestra mandrágora Por el zarpillo Si Tenéis los tapones Habla y la escucháis Vais a flipar Vale Arrancando Ripo y dos De prisa Mete las mandrágoras En la maceta Y aplanad La tierra Planta 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 Por Dios Planta eso Vale La próxima vez Profe Si no te importa Lo haces tú Y así ya todos del tirón Vamos rápido La tierra debería envolver la raíz Como una manta Sucia y cálida Así la mandrágora Se sentirá a gusto Sucia y cálida Te recuerdes Reparo Si porque Ojito Lo lamento Me temo que La tuya estaba un poco madura Bueno Hasta la próxima Habéis estado magníficos Madura en qué sentido Bien La próxima tarea Será plantar Díctamo En nuestras mesas De jardín Venga El tirón Hola Venga Si profesora Primero Buen trabajo Con la mandrágora A veces no son nada Fáciles de Comprender Era Trasplantarla No había mucho Que entenderla O sea Es decir No hemos hablado Con ella Pero por Por poco Me quedo sordo Eso sí que es verdad Ya Por poco Me quedo sordo Claro En efecto El llanto De una mandrágula Madura Puede ser letal Así que no olvides Protegerte los oídos Como dije antes Ahora procederemos A plantar Díctamo Vamos a por Unas semillas Venga ¿Listo? Adobe Como un cabullo Vale Con el terreno La luz del sol Y algo de magia Necesitan tiempo Para medrar Vale A ver Como equilibro Mi arreglo Te abre puño Capricho Descarga Las propiedades curativas A ver Como se planta Vamos a ello Toma Ya está 10 minutos Rendimiento 5 Una hierba medicinal Cuyas hojas Se usan para Guardar pociones Herbovitalizante Lo deben ser curas Ahora Si es una Cada 10 minutos Mejor Vamos a aprender A defendernos bien Vale Perfecto Bien hecho Cuando se puedan recoger Podrá usar el díctamo En la poción Herbovitalizante Dejaré que el profesor Sharp Explique esa parte ¿Qué le parece Ramificar un poco más? Venga Le voy a enseñar Un tipo diferente De flora La col masticadora china Como irá descubriendo Hay plantas Que resultan Más útiles Fuera del caldero Las coles Se ponen agresivas Cuando no tienen Nada que morder Por suerte Les he traído Un maniquí Hágame un favor Déselo Para que lo masquen Si profesora Es en el otro invernadero Justo al final De la pasarela Que hay al fondo Del aula Su compañero El señor Pruitt Se ha ofrecido Amablemente A ir con usted Venga a verme Cuando haya terminado Y cuidado Con los dedos Que muerda Vale O sea que básicamente Es una planta carnívora Que le lanzas A los enemigos Venga Me ha encantado La explicación Al... Aquí Venga Hola Hola Te vi de camino A Hogsmeade El otro día Encantado de conocerte Serenioso Te enseñaré Las coles Masticadoras Chinas ¿A quién miras? Hay que subir Estas escaleras Por favor ¿Por qué mirabas al suelo? Qué bien en el suelo ¿Buscamos algo en el suelo? ¿Puscas algo? ¿Se te ha caído algo? Las lentillas Las gafas Una moneda Nada Venga Tiramos No sé Uno para de mirar al suelo Bien hecho en defensa Contra las artes oscuras Por cierto Perdón Un fan Tu duelo con Sebastián Y es bueno Se cree muy bueno Pero lo has hecho picadillo Como si nada Hombre Aquí es donde crecen Rebelio Masticadora Vale ¿Ves ese maniquí? Sí, un segundo Estoy aquí arramplando con todas Vale ¡No! Déjame recoger más ¿Qué es lo que he de hacer? El anzal de las coles Quería que probaras A cuidar de las coles Hay que darles tiempo Para masticar Y todo eso Vale No es gran cosa Solo tienes que tirar Algunas de esas coles Masticadoras chinas Enseguida vas a ver Por qué se llaman así Vale Bueno, vamos a ver Por parte Mantén tabulador Y pulsa Vale Para abrir la rueda Masticadora china Después pulsa tabulador A ver tabulador Mantengo tabulador ¡Uuuh! ¡Uf! Venga, vale Mantén ¿Esto qué es? Receta Tiempo de elaboración 30 segundos Una botella Huevo de Admin Y vale Ok Bueno, ahora que vamos Por cierto Es poción de edurus Una poción que mejora La defensa de la que bebe Vale Elegimos esto Pulsa tabulador Por las herramientas Que tengan asignadas Eh Mira eso Vale Se zampan cualquier cosa Que puedan llevarse a la Boca, supongo Sí, pero ¿por qué lo de chinas? Mi madre plantó algunas En el jardín el año pasado Para ahuyentar a los gnomos Le ahorró el trabajo Pero hicieron Con un axio ¿Con un axio la recupero? No Vale Así me gustan las plantas Así me gustan las plantas No como esos estúpidos Bubotubérculos Y bulbos botadores Quiero plantas Que te ayuden En una pelea A mí, hermano No digo que te haga falta Pero Sí, ahora Bueno, imagina Que no fuera un maniquí Ya, bueno Imagina que es un enano Troll mágico Que viene a matarme Por ejemplo ¿No? Llaman los run roads estos ¡Ah! Bien Supongo que podría venir bien Ya, pero es un muñeco Ya lo estaba imaginando Ya lo estaba imaginando Créeme, Leander Lo estaba imaginando Todo el tiempo ¿De verdad? Es decir Claro No eres Alguien a quien tomara la ligera Está claro Si te interesa Entimófila y canaleja Tienen más Entimófila y canaleja También tienen el tipo de plantas Que tus padres no pondrían en el jardín Ya te haces una idea Pero bueno Creo que deberíamos volver a clase ¡Ole! ¿De las verdes? ¡Tómate tu... ¡Rebelio! Te veo luego en clase Venga Deja de verme en casa Y déjame llevarme cosas Vale Eh... Uy, escucha Ahí hay plantitas Que con un... No abretes esa Podestos Mmm Venga Vamos a ver Eh... Vuelve con la persona Garlic Perfecto Vamos a ir al otro lado ¡Vaya, mira! Mira al otro lado Miuuuu Y a Fórmula 1 Mmm... Baja gira Mmm... Y con este útil recordatorio De por qué siempre deberíamos Llevar los guantes de piel de dragón Déjate charlar Me he ocupado de las coles masticadoras chinas, profesora Claro Unas plantas impresionantes, ¿verdad? A tope, a tope con ellas Espero que no te hayan dado muchos problemas No veo ningún mordisco o dedos arrancados Eso es indicativo de que tienes mano para la jardinería Estoy impaciente por ver cómo sigue floreciendo tu talento A ver, ahora es cuando dices A decir verdad no me tienes a las plantas Si las dejas ahí, todo chafa Venga, nunca se sabe Las plantas mágicas tienen mucho que ofrecer Quiero aprender más Sobre todo si hay plantas que se comen a la gente Que me quiera hacer pupa Si cuidas tu jardín, él cuidará de ti Bueno, creo que eso es todo Venga a verme cuando le apetezca charlar Disfruto hablando con mis nuevos alumnos Okidoki Eh Estimada profesora Garlic Es usted muy amable Incluso he recordado que me encantan las fresas Son un dulce que hay No me extraña que los Nagel le gusten tanto Antes debemos comprenderlo Vale Todos los productos que cultiva son de gran calidad Desde la raíz amarga hasta las vallas Espero que mi querida sobrina pueda aprender Esa habilidad bajo su tutela Lenora la adora Y estoy convencida de que los demás alumnos también Con gran efecto Eleanor Everlight Vale Perfecto Eh No hay ninguna mariposa aquí de estos de Rebellion ¿No? No Polilla más Es que mariposa Vale Eh Siguiente visión A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aula de pociones Venga Ahora aula de pociones Vamos a tope con las potis Nada No estamos muy lejos Le echamos Por ahí Venga vamos Y así a la que vayamos investigando Con un poco de su Con un poco de suerte Encontramos otra polilla Rebelio Que no estará por aquí ¿No? No Que podía Sí Pero no está Mira el rebelio por ahí Eh He escuchado algo raro Esta que es lo Ah esto Mira Incendio A tope Vale Otra cosita más Let's go ¿Por dónde íbamos? Por allí ¿No? Salta Ojo Que ha saldado Impresionante Esto es Digno de rememorar No Venga Let's go Vamos a por las potis ¿Coge ama? Pociones Es una de las asignaturas Más complejas y peligrosas Que se enseñan en esta escuela Como alumnos de quinto Se les exigirá Que alcancen nuevas cotas De disciplina E intelecto Comenzarán el trimestre Elaborando una poción Herbovitalizante A tope Señor Takar ¿Nos explica Por qué puede resultar Útil Esta poción? Sí profesor Sharp La poción herbovitalizante Sirve para esterilizar E incluso curar Diversas heridas Puede sanar Algunas heridas Pero no todas Puntos para Ravenclaw Antes de que termine Esta clase Cada uno de ustedes Habrá preparado Su propia poción herbovitalizante Uno nunca sabe Cuanto la puede necesitar Comience Ya está Ahora coge el libro Y dame la poción No pero es que A ver estudiar Hay que ser meticuloso Al añadir polvo A sus pociones Un estornudo Podría ser fatal Bueno yo la lío Entonces vamos Como que flipas Dos goticas Cinco gotitas Al final Remueve el pucherito Bla 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 Remueve el pucherito Bla 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 Removemos el calderito Y Voila Como va la cosa Señor cojito Veo que la mayoría Recuerda como remover Hombre A ver Escúchame Ya le decía la canción Bayonesta No es una poción No es una poción fácil Vete que bate la mayonesta Bien hecho Y por lo que he oído De sus recientes logros En Hosnid Haría bien en practicar La poción defensiva Edurus La profesora La profesora Weasley Le dijo que obtuviese La receta De Jota Pippin ¿Verdad? Verdad Sí señor Bien De momento puede encontrar Los ingredientes Que necesita en mi despacho Ole Ingrediente gratis En el futuro tendrá que traer Sus propios ingredientes Puede conseguir Algunas de las plantas Que cultiva En clase de herbología Y los más raros Pueden comprarse Sin embargo Otros podrían ser Más difíciles De conseguir Tendrá que demostrar Tenacidad Vuelva cuando acabe De elaborar la poción Y veremos Si la primera vez Ha sido habilidad O suerte Ok Okidoki Poción herborizante Vale Eh ¿Puedo hacer otra o no? ¿Tengo que hablar con alguien? A ver ¿Dónde está el muchacho este? ¿Se plantearon dejarme En casa este año Por los rumores Sobre una revuelta No me interesa No me interesa ¡Rebelio! ¡Oh! La mesa del Justo y frusco este ¡Actio! ¡Madre mía! Con el actio Tú que la has liado Vale Vamos a ver Recoge Wobos Aswin Y Consigue el pelaje Del chucho tenebroso ¿Chucho tenebroso? ¿En serio? Eh Aquí hay muchas cositas ¿El profesor Sarp Ha dicho Que te da permiso Para entrar en su despacho? Sí Lo has oído correctamente ¿Por qué quieres saberlo? Sí Pero ¿Por qué te interesa? Estupendo Me interesa Porque puedes formar parte De algo realmente creativo ¿Me recuerdas, no? Soy Gareth Weasley Ah, sí Nos vimos en la sala común Mira Cualquiera con el cerebro De un troll Puede elaborar una poción Edurus Vale Pero estoy trabajando En algo que va a ser Espectacular Solo me falta Una cosita Un último ingrediente Que le dará el toque final Y supongo Que ahí entro yo Eres tan inteligente Como esperaba Solo necesito Una pluma de Fuper Como tienes permiso Para entrar en el despacho Del profesor Sarp Quizá puedas traerme una Vale Eh A ver Como nos dijeron anteriormente Que si les ayudásemos Podríamos encontrar Cosillas Ahí a tope A ver No sé si es buena idea Realmente Pero bueno Puedo conseguirte esa pluma Te conseguiré la pluma de Fuper Si me aseguras que Sharp No la echará de menos Te aseguro que no Las plumas de Fuper No son tan valiosas Ya Claro Verás lo que estoy elaborando Ven corriendo a buscarme Cuando tengas la pluma Pero bueno Yo Si me enseñas la potilla Esa que estás haciendo Aquí dentro ¿No? Sí Rebelio Rebelio ¿Esto qué es? Pluma de Fuper Vaya Bueno Vale Circular Fecha 31 de diciembre de 1875 Oficina de horrores Asunto Burgin y Borges La actividad fuera de horario comercial habitual de Burgin y Borges Ha aumentado mucho En especial a altas horas de la madrugada Se han producido entregas sospechosas en la entrada trasera de la tienda Debido a la reputación de la tienda Vamos a añadir más horrores al grupo que la vigila Usted forma parte de esas nuevas incorporaciones Ojo El director aquí Eh Los huevillos Rebelio Venga Y lo calla en el cofre Vale Venga Vamos a liarla bien Toma la pluma de Fuper Que querías Maravilloso Gracias Esto tardará un poco En estar preparado Vuelve a tu poción Edurus Y ya te aviso Cuando esto termine de prepararse Verás la que se va a liar tú Eh Mi cacharrito Aquí ¿Qué? Vale No Leviosa no Revenio Nada por aquí Un lumus Nada por allá Venga Vamos a ver Tengo estas Y estas Vale 29 segundos Y que tengo que esperar Los 29 segundos Escucha Y la lías Se viene Espera Eso no debería Lo hacía bien Me recuerda A la de Me esclesto con el otro Y la lia Parda tú Bien hecho Gare Y ahora Que Señor Weasley Recoge la poción tú Profesor Gryffindor Va a perder Puntos De nuevo No pasa nada Señor Weasley No he hecho Estos Su cómplice También responderá Ya estamos Venga tú ¿Qué quieres? Rebelio Has visto lo que me tiras O me cuentas ¿No? Me voy Venga vamos Que no va a echar la bronca Echarle una manita Hombre Hay un tiempo para todo Hombre No se ha que ser fe Lo lamento Lo lamento Profesor Yo solo quería ayudar A un amigo Aceptar la responsabilidad De los propios actos Es algo admirable Asumiré que Ha aprendido La lección A tope Me ha ayudado al mendrugo Es Vaya mierda poción Lo se ha hecho Confieso mi escepticismo inicial Dada la naturaleza avanzada De esta clase Y su falta de experiencia Me alegro de haber cumplido Sus expectativas No es lo habitual Pero no se olvide De que aún tiene mucho Que aprender Sobre las pociones Además de tener nociones Sobre la combinación De los diversos ingredientes Debería comprender Los ingredientes en sí Preste mucha atención En herbología Las plantas que cultive Muchas veces serán esenciales Para las pociones Que elabore aquí Le recomiendo Que busque un lugar seguro ¿Qué poción uso más? Esta Esa es la que hay que cultivar No se puede dejar un caldero Hirviendo en cualquier sitio Eso es todo Ok, ok Me da tiempo Aquí A tope hay de emociones No, no hago nada Me faltan cositas Vale Pues hemos acabado por aquí Vamos a irnos por acá Hacemos un rebelión Ya está todo listo Para sentencia, ¿no? Vale ¿Puedo volver a...? De nivel 1 Y aquí Para abajo Por aquí ya hemos estado ¿Verdad? Yo sí Lumos No, Lumos Déjate de Lumos Déjate de Lumos Vale Venga, entonces Siguiente misión La de ir con esta chica ya Rueda para esquivar los ataques enemigos 8 de 10 Es que me va a faltar rodar dos veces Pero bueno, ya lo haremos Lo haremos Encuentra... A ver Habla con Lucas Vale Hablo otra vez con él Combinación de hechizos de nivel 2 Y hacemos ya lo de rodar Venga, podemos intentarlo, va Vamos a ello Let's go A ver Que tenemos que hacer cositas Venga, pero rapiditas, ¿eh? Que se nos acumulan Hola, Lucan Me gustaría practicar Con el maniquí de entrenamiento Venga Una idea excelente Esta vez será un poco más complicado ¿Vamos allá? Venga ¿Complicado para qué? Sí, fantástico Excelente Ahora lo preparo Recuerda lanzar todas las combinaciones de hechizos Antes de que el maniquí aterrice Perfecto Vamos a hacer el super mega combo Si tienes que parar el entrenamiento Antes de terminarlas todas Avísame Venga Super mega combo Vale 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 Tres hechizos del tiro Lo hemos mantenido un buen rato ahí, ¿eh? Con esas tres Vale Tenemos un action Eh ¿A qué le he dado? Ah Vale, vale, vale Calmémonos, ¿eh? Calmémonos Acción ¿Hola? Vamos a ver Estamos bobos Que no es tan difícil Mira Pero por qué no me... Ah Ah Vale Vale Perdón Es que he tirado los deditos mal colocados Ahora sí Tenía los deditos mal colocados Por eso salía mal Se viene Atento Le doy muy pronto Vale El mega combo de la ver, ¿no? Vale Tengo que terminar muy bien los hechizos Porque le... Hago uno y muy rápido Le doy al otro y entonces no funciona No podía haberlo hecho sin ti Venga, era un maniquí Venga, vamos Gracias, Lucan Has sido de gran ayuda A tope contigo Que se me suben los colores Perfecto Aunque ya hayas ganado el torneo Me alegro de ver que no dejas de entrenar Hay que mantenerse en forma Vamos a tope Venga Aquí terminamos, ¿no? Vale, nos falta lo de esquivar Pero bueno Pues ahora sí Nos vamos con Nati Y seguimos con las misióncillas Sácate el... Sácate el mapa Sácate el mapa Que nos vamos de viaje, crack Vete al mundo Nos venimos aquí Claro, no tengo los polvos Flu, flu, flu Con lo cual hay que ir a pata Así que volvemos a Hogwarts Nos vamos Uh La salida está aquí de Hogwarts Directamente del tirón Si, ¿no? Si Eh Espera, espera, espera Mira Tenemos uno justo afuera A lo mejor ir andando Sería más rentable Pero bueno Vamos a ir bien Vamos a ver Un rebelio Un rebelio por un flu flu Y aquí nada, ¿no? Pues let's go Let's go ¿Dónde ibas? Accio He cogido con el accio Pero... ¿Eso es para coger? No, ¿no? ¿Qué músico te hacen, eh? Vamos a tope Escucha, en una misera escoba me dais ¿Me vais a hacerlo todo andando? De verdad, ¿cómo sois, eh? Pues nada El primer recorrido Andandete No podía quedar la nati más lejos ¿Por qué hacéis estas cosas? ¿Por qué? ¿Quién quiere gallinas a la parrera? ¡Sulín, ni fugas tú! A tope, ¿cómo corre? ¿Esta casa de qué es? ¿Qué es? ¡Uuuh! Cos Los equipos están llenos Vamos a ver, a ver Vamos a ver Porque esto tenemos que solucionarlo Mi equipación está llena, ¿no? Esto hay que solucionarlo, gente No, no podemos No podemos, gente No podemos A ver En... Hostmade Eso es Y vamos a ir A cualquier lado que podamos vender Pelajes y plumas Tienda de suministros Este no lo tenemos activado Por cierto, está que activarlo Venga, vámonos aquí Del tirón Vale, ahora sí Ahora sí Claro Dame cosas para vender ahí Mira, el gorro de hechicería Nos dicen que sí Que por cierto, como veis Me lo he puesto A ver, ¿por aquí qué tenemos? Esto que no nos da nada El gorrito, el gorrito, el gorrito El gorrito, el gorrito No Cabeza 23 No mejora Pues para adentro ¡Para adentro, gente! ¡Para adentro! ¿Quién está frijito? ¡Rebelio! En el techo, nada ¿Y por qué ha suenado? Ah, vale Ahora sí Esto, que no lo recogimos antes Herramienta de Encarcado Muy rica Muy frijita No vamos 9 de 25 Pues ya la han quedado menos ¿Algo que recoger aquí? No, no Sigamos Esto parece intrigante Bueno Lo que parece es un camino No lo sé Entre tú y yo Pero escucha Ah, que es un set ¡Rebelio! Son setillas ¿Joder para mí? ¿Cómo lo voy a poner, niño? No sé qué tal me iría En un sitio como este ¡Orgo Flux! Perfecto Me alegro muchísimo de ver Sí, sí, un segundo Que después de que me has hecho venir hasta aquí Lo menos que puedo hacer es Ver un poco el paisaje Y hemos quedado de noche No será nuestra cita, ¿no? Venga ¡Naddy! ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás? Espero que te hayas recuperado De nuestro accidentado viaje a Hogsmeade Bien Pero estaba preocupada por ti Teniendo en cuenta que te persiguen Runrock, Rookwood y Harlow Ahora estoy bien En el momento no lo hablamos Pero esperaba que pudieras decirme ¿Por qué te buscaban? Porque soy un mega crack Es lo que hay Y tengo una varita de 31 centímetros No sabría decirlo Venga, confiamos Adolescentes ¿Quieren algo que el profesor Fig y yo Encontramos en Gringotts? ¿Cuándo fuiste a Gringotts? Justo antes de llegar a Hogwarts De hecho, por eso llegué tarde A la ceremonia de selección Bueno, a lo mejor no hay que contar tanto, ¿eh? ¿Qué diablos? No cuentes más No cuentes más Es un poco extraño, la verdad El profesor Fig dice que guardo Una rara conexión Con cierta magia antigua ¿Pero por qué le cuentas tanto? ¿Es la magia que usaste para luchar contra los trolls en Hogsmeade? Eso creo Aún estoy aprendiendo Pero puedo ver rastros de ella Y he conjurado magia Que no se puede explicar de otra manera Sé que es mucho que asimilar Sí Y sé que tendré más preguntas Muchas más Por ahora está claro que Rookwood y Harlow Son una amenaza para ti Para mí Y para todo el mundo Y por eso quería hablar contigo Ese día en Hogsmeade Me di cuenta de algo Demostraste una gran valentía Al enfrentarte al troll Ajá Y Sirona no se dejó intimidar Por Rookwood y Harlow Ni una pizca Sí Me habéis inspirado a hacerles frente ¿A hacerles frente? Mi madre y yo tuvimos que dejar Matabelelandia Por hombres como Rookwood y Harlow No me quedaré de brazos cruzados Mientras destruyen mi hogar Vale, vale, vale Wow, 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 wow Para el carro A ver si ahora te me vas a ir De Amazonas a tu casa Esto podría ser peligroso Dale un tiento ahí de Recuerda Y luego ya lo que ella decida Rookwood y Harlow Son una pareja peligrosa Por sí solos Y el que estén trabajando Con Runrock Bueno Más motivos para detenerlos Dicen que Teófilus Harlow Se encarga de las operaciones Rutinarias de Rookwood Si lo eliminamos Perjudicaríamos los planes de Rookwood Podría ser Pero ¿No debería ocuparse La señora Singer De alguien como Harlow? He hablado con ella Fue muy educada Pero quizá no quería discutir Los detalles con una alumna Y lo entiendo Escuché a la panda de Rookwood Hablar sobre una operación furtiva Enorme planeada por Harlow Bueno La espía Vale, pero ¿Cómo? Voy a observar Que llevo un gorro verde No vengo de incógnito Me pondré en contacto contigo Cuando tenga algo Mientras tanto Recuerda Estoy aquí si me necesitas Gracias, Nati Madre mía Se nos ha convertido A tope de alerta Así estoy de alerta Quemándolo todo Escuche ¿Qué está pasando aquí? Eso te iba a decir O sea, es que Me la ha quitado de la boca Macho Bueno ¿Qué pasa? Me hace giros raros esto ¿Te importaría prestarme algo de ayuda? Venga ¿Qué te pasa a ti? Hola ¿Necesitas ayuda? Ah, gracias Sí Me llamo Grace Pinch-Smithley De los Pinch-Smithley de Bath Tenía la esperanza De que alguien Acudiera pronto ¿Por? Iba a desafiar Los deseos de mi padre Y nunca me lo habría Perdonado Verás Es que tengo que recuperar algo del fondo del lago Ajá ¿Crees que podrías echarme una mano? Ya Una aventura submarina Qué divertido Bucear por el lago no me llama mucho Es divertido Bucear por el lago suena a aventura Cuéntame más Ven Genial Justo la respuesta que esperaba Claro Pues está pidiendo ayuda Hace unos años Mi abuelo Que se consideraba un astrónomo de primera Sí Decidió navegar hasta la estación de Hogsmeade Con mi abuela Para contemplar las estrellas por el camino Vale Nunca regresaron Lo siento mucho ¿Qué les pasó? No estamos muy seguros Solo sabemos que ni ellos ni su barca llegaron a la costa Creemos que se ahogaron Oh, se los comió un crack en gigante Mi padre estaba tan consternado Que prohibió a todos en la familia Volver a acercarnos al lago Negro Un astrolabio muy apreciado en la familia Desapareció con ellos aquella noche Si pudieras zambullirte y recuperarlo Le daría algo de paz a mi padre ¿Qué es un astrolabio? ¿Qué es exactamente un astrolabio? Es una herramienta de navegación antigua y asombrosa En esencia, el universo en la palma de tu mano Adobe Se usa sobre todo para estudiar las estrellas en astronomía Pero tiene casi mil usos Es un aparato realmente fascinante Vale Por desgracia Imagino que estará oxidado e irreparable Aún así nos gustaría recuperarlo Sería como volver a tener una parte de mis abuelos con nosotros Esto me suena a cuento chino Pero al final lo vamos a hacer Venga Suena peligroso Sobre todo para tratarse de algo que solo tiene valor sentimental Ahí, ahí, ahí lo he dado Pero te lo agradecería eternamente Pero eternamente pagándome todos los días Por supuesto, puede que encuentres más cosas aparte del astrolabio Ya Te puedes quedar todo lo demás Claro He comprobado la que se considera la última ubicación de la barca con la topografía del lago Verás Las cartas de profundidad y las mareas Yo sospecho que está por ahí, a 200 metros del muelle 200 metros del muelle Sería maravilloso poder recuperar el astrolabio de mi abuelo Espero que encuentres el astrolabio Significaría mucho para nuestra familia Parece que su astrolabio está al noreste del muelle Debería bucear para verlo Sí, sí, un segundito Que he visto aquí A ver, a ver, a ver Sanguijuelas Nos hemos pillado sanguijuelas Escucha Encuentro el astrolabio ese Y nos vamos a reventar a esos Recuerda Hay que rodar un par de veces ¿Esto qué es? Ajá Ah, hay que lanzas siempre por el mismo lado Y sí, esto es lo típico de que si lanzas 17 te dan algo, ¿sabes? Venga, vale ¡Rebelio! 200 metros Eh... Espérate Espérate Compréndelo Nada más rápido ¿Tengo esta mina de nadar? No, no Aquí exactamente Vale Anteojos de plata Esto no es ¿Es tan fácil como simplemente llegar y bucear? ¿En serio? Vale Traje Desparejado Rojizo ¿Qué más nos llevamos? Astrolabio de la familia No sé qué Poción herbolizante ¿Vale? ¿Eso es porque no van a atacar? ¿Veis que he encontrado el astrolabio de su familia? Claro A tope Venga Uh... Una túnica astral, ¿eh? Esa me ha molado, güey De hecho, no la vamos a poner Una tuniquita astralita Venga Dale al nado 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 Y ahora con la túnica astral vamos a ir a reventar a esos Recuerda Rodar dos veces Importantísimo Venga, si casi puedes ir de pie Eso te iba a decir Venga Dale por aquí Va más rápido Venga Vamos, si eres un mago Date estamina o algo Date estaminus Y corre más Mira, mira Se ha dado estaminus Y voy a tope Es increíble No, tranquila Me debes una cosa de por vida Seguí tus instrucciones Y bucee en el lago negro Ah, increíble ¿Has encontrado el astrolabio? Así es Y me lo voy a quedar ¿Te imaginas? La dejamos tu plancha Así es Es tuyo Por un precio ¡Ay! Así es ¡Ay! Pero no ha sido sencillo Necesito alguna compensación Claro Ya veo Es justo, supongo Hombre Si no te lo vuelvo a tirar el agua Una recompensa por encontrar Un tesoro enterrado Gracias por recuperarlo Harías bien en estar pendiente De otros lugares Para zambullirte Alguien con tu talento Seguro que puede encontrar De todo ahí abajo Vale Ya sabéis Agua Espero que sigas zambullendo Como eso Te dan cositas Te dan cositas Venga Lo tenemos Si yo hago así Hago así Hago así A Víctor Rootwood No le importa Demasiado Pero mire Esas mascarillas Mira por dónde Yo no estaba invisible El señor Rootwood desea hablar con vos ¿Sí? Del colegio no puede ser Ya está bien Dejadla en paz No es mal ¿Qué haces apuntando al suelo? Se hace así Espera, espera, espera Que tengo que esquivar Tengo que esquivar Aguanta, aguanta Ahí va Ahí va Deja Por favor Deja que baje Deja que baje Por Dios Que me ataque Ay Ay que estoy Señora por favor Puedes dejar que me ataque Señora Por favor Gracias Ay, 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 ay Otro más Pero señora Por favor Que me ataque una vez más Este se quieta ¿Has comido pastel de qué? Pero bueno ¿Está rico? ¿Lo recomiendas? Ahora sí señora Ahora sí Mira Le hacemos esto Le hacemos esto Y esto Le hacemos esto Le hacemos esto Y esto Le hacemos esto No, porque la pillan un poco lejos Bueno, no pasa nada Uy Me ha dado un calambrazo Eh Veré Como se extingue La luz En tus ojos ¿Y eso por qué? Eh ¿Fetichista? ¿O qué? Vale Se ha actualizado Las colecciones De la guía de campo Con un nuevo tipo De enemigo Écharle un vistazo Para obtener Información valiosa Como por ejemplo Sus debilidades Para determinar Los hechizos Vale 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 Bueno Incendio alguno Vale Ya está Bien, bien, bien Ya está Me centro ¿Cómo? Toma Sí, yo también Mira Toma Pedruscazo Venga Vamos Vamos Sin incendio O sea Sin hechizos Voy a tope Vale Pues acaso Los acaba de pasar Nunca me habían Abordado así Si yo le contara Señora Buah Rebelio Tengo más Cositas de esas Pero bueno Pero no No te hagas invisible Bueno, habla con la señora Primera ¿Se encuentra bien? Eso Sí Gracias en buena medida A tus excelentes Habilidades defensivas Y la me estoy soltando Todavía No ¿Por qué querían liquidarme Dos Ashwinders Para llegar hasta ti? Ashwinders Los ladrones Y extorsionadores De Victor Rookwood Sí Sus compinches Parecían ir a por ti ¿En qué lo he notado? Es una larga historia Pero gracias por su ayuda Bueno Lo has evitado Por el momento Prilla me avisó De que la cosa Se ponía peligrosa Seguiré con mi investigación Antes de que vuelvan Okidoki Dice Me he notado Que van a por ti ¿En qué lo has notado? En que han aparecido Doscientos Han dicho Te queremos a ti ¿Quién es Prilla? ¿Ha mencionado a alguien Llamado Prilla? Sí Mi esposa Ella incitó Mi curiosidad Por Merlin Me regaló un libro Cuando éramos estudiantes En Hogwarts Uno que se llama Camero La dica Hufflepuff Laboriosa Brillante con las pociones Tiene su propio taller En el Callejón Nocturne Es vendedora ambulante Se entiende De lo que pasa En las Highlands Antes que yo Uh, en las Highlands Vamos a tope ¿Es investigadora? Nora Treadwell A tu servicio Historiadora Y arqueóloga Especializada En la vida Y obra De Merlin Creía que Merlin Creía que Merlin Y los relatos Sobre la corte Del rey Arturo Eran un simple mito ¿Cómo dices? Tienes suerte De que ser Cadogan No te oiga Parlotea Sin parar Sobre su conexión Con Merlin Desde su retrato En Hogwarts Merlin Estudió En Hogwarts ¿Lo sabías? Y yo estudio Unos elementos Curiosos Que dejó aquí Siglos ¿Elementos? Esas columnas Cubiertas De enredaderas Hay decenas De ellas Por toda la zona Yo las llamo Las pruebas De Merlin A tope Creo que las creó Como diversión Para sus compañeros De Slytherin Ah que fue de Slytherin Adoraba los puzzles Y los enigmas Fascinante Parece tedioso Ya veo Por qué te interesa Tanto Merlin Querría saber Más acerca De las pruebas Bueno Pues te voy a contar Un pequeño secreto A ver Sorpréndeme Nadie ha conseguido Averiguar Cómo funciona Ya estamos Pero creo haber encontrado Una pista crucial Hay que usar la magia La malva dulce Es un componente importante Para que funcionen Las pruebas La malva dulce ¿Malva dulce? Una hierba versátil Merlin la mencionaba A menudo En sus escritos Acababa de llegar Para probar Mi teoría Cuando me han interrumpido Pues déjate De chachada Y vamos al lío Cada espiral En la escritura De Merlin Tiene un símbolo Distinto en el centro Vale Y eso me hizo pensar Y si La malva dulce Debe colocarse En el centro De los símbolos A tope Precisamente ¿Quieres hacer los honores? Podemos comprobar Que sale de nuestra hipótesis A tope Una hipótesis Inducida por ti Por cierto He traído un baúl Repleto de malva dulce Está ahí Junto a mi tienda Venga Échate ahí A tope de malva dulce Sí Coge un montón Aunque ya tengas unas pocas Me gusta Cosa gratis Cosa gratis Un montón Dice y se me ha cogido cinco Revenio Vale Vale Fijo Buscar malva dulce Impresionante ¿Eh? Ah pues no Incendium Esto es territorio desconocido Nada tranquila Cuidado Asuelo Por las bolsas de Merlín Las llamas un perro Vamos a tope Intuición femenina Ya le llaman Ya está Completas pruebas de Merlín Bueno Pero primera prueba de Merlín Completada Uli Por Merlín Que preciosidad Menudo día Me cuesta creerlo Vale Pues Rebello Ya está No hay más A tope Pues no era tan difícil Podemos considerarlo un éxito Sí Desde luego Sin embargo Ahora tengo más preguntas ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas Igual he pasado algo por alto ¿Son todas las pruebas como esta? No precisamente Bueno Creo que todas tienen Las enredaderas Y el remolino En el suelo No dudes en resolverlas Cuando te las encuentres Creo que tengo Cuanto necesito Para continuar Mis investigaciones Mi suposición Es que cada una Requiere malva dulce ¿Qué puedes encontrar En Hogsmeade Si necesitas más? Debo irme De verdad Ha sido un placer Conocerte A tope con usted señora Lo llevamos en el pechote Ten cuidado ahí fuera Como pano Ahora que tengo lo que necesito Me vuelvo a la seguridad De mis apuntes Y mis libros Sí Venga Vamos a tope Rebelio Rebelio Mira como recoge Y se pira Y aquí nos deja Vale Bueno pues A ver No perdamos tiempo Continuemos Tenemos ya Vale Ahora el profesor Figgs Sobre la cámara De los mapas Vale Y luego ya La tarea de Vale Asiste a la clase Defensa Contra las artes oscuras Vale Pues vamos a hacer Un acto de presencia Ser Nicolás El fantasma De nuestra casa Me está esperando Si le he dado A uno es el correo Está buscando Lo encontrarás En el gran comedor Vale Vamos Vamos a ver En busca de las páginas perdidas Habla con Nick Casi de capitado Primero quiero avanzar En hechicería Sí 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 Vamos bien de tiempo Yo creo que nos va a dar tiempo Ya volveremos aquí Con la escoba Con todo y demás Vale Serías aquí Y en hechicería Todavía no he ido ¿No? No tengo Mira Perfecto Venga Por ahí Y luego tiramos Hacia hechicería A ver gente Me encuentro De camino A desactivar un poquito Los polvos Flu A ver dónde estamos Exactamente Bueno El anexo a la biblioteca El puente Y acabo de ver Un minijuego aquí Vale Que tenemos en el suelo Bueno pues Tiene un número Y un símbolo Y ahí veo Que eso es un símbolo Y este sería El número Cuatro No me deja A ver Encendido Vale Tienen que estar Encendidos Para poder cambiarlo Perfecto Este es el número Dos Y ya lo tengo puesto Perfecto Vamos a los siguientes Voy a memorizarlos Por cierto Porque es que me va a tocar Memorizarlos Tenemos El uno Es el triángulo Correspondiente El otro Vale Triángulo simple El uno Este Ya estaba en el uno Cuatro Dos A ver Eso es el dos Ahora no se ve mucho mejor Ahora se ve bien Ese es el uno Y entonces Si a este le ponemos Vale Ojo Una trampilla Vamos de una ¿No? Resuelve secretos De Hogwarts Pues ya estaría No, no Tira, tira Abajo Vale Rebellion Rebellion Siempre es interesante Nos llevamos por aquí Cositas ¿No? Columna verde Azulado Y marrón Solo cofres Vale Ojo Megacofre Este es Un megacofre Niño Vale Uniforme de suéter Otoñal Vale Esto es un skin Perfecto Y ya estaría Pues eso parece ¿No? ¿Puedo tirarme? No Vale Pues ya estaría Gente Cosa gratis Venga Tira para arriba Otro acertijo más Hecho Dale para arriba Dale, dale, dale Dale, dale No, no No, no Sé que te ha gustado Pero no Sigue por arriba Gracias Gracias Voy a desactivar O sea, a desactivar Activar Estos polvos Fluidos aquí Que nos va a venir Muy bien Para venir a esta zona Ay Buenísimo Tediosísimo Venga Que rebeliamos Por aquí ¿Te ocurre algo? ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? Está bien señora No, no está bien Leer es tan mágico Como un hechizo ¿Por qué no lo ven? Bla, bla, bla Señora, no me interesa Vale Vamos a hacer una cosa Vamos No, dale Aquí, aquí, aquí Dale candelita Aquí, aquí, aquí Vale Porque ahora hacemos así Ya tenemos un polvo flu El otro ya lo cogeré No os preocupéis Ojalá Ojalá que Tira candelando Levioso Levioso Pero Pero a él, hermoso Tengo que dar toda la vuelta Por aquí No ha sido tan grande Rebellio Venga De momento Levioso Un actio levioso Ven, te lo llevo Eh, cámbiate Por el lumus Vale Levioso ¿Y ave fénix? Incendio No Levioso Vale, pues nada Rebelio Nada por aquí Nada por allá Y Vamos a triunfar Es por otro lado Lo sé Pero es que No lees algo especial por aquí Yo es que lo huelo De hecho hay un cofre por ahí dentro Esto de investigar Vale Déjalo para más adelante Corre, corre Vuelve Vuelve, vuelve Que se te lía el asunto Salta, salta Tú sabes A tope El mago le empezó a hacer parkour Increíble En todo Hogwarts Eh, por aquí Pasa por la puerta Y vamos a caer en salón Let's go Bienvenido a Hogwarts Donde todo puede ocurrir Ok ¿Otro nervioso? Llévatelo Te lo están poniendo en la cara Llévatelo ¿Esto qué es? A ver ¡Ojo! ¡El tío de la poti! ¿Qué ha pasado? A ver ¿Me llamabas Garrett? ¿Me llamabas Garrett? Así es Tras tu ayuda con la pluma De fúper en pociones Creo que eres la persona Que ando buscando Bueno Ya me quede leer Tengo una idea Para una bebida inspirada En las meigas fritas Pero me falta un ingrediente Ya estamos Va a ser el típico que Le vas a dar 17 ingredientes Va a fallar en todas La va a liar en todas Menos en la última Que te va a dar algo Epiquísimo Eh Qué ganas de ver el brebaje Que estás preparando Venga A tope No sé cómo se te ocurren Estas cosas tan raras Alguno acercará Sospecho que el ingrediente Clave de las meigas fritas Es el aguijón De Billy Wicks seco He oído Que hay en el sótano De Honeyducks Iría yo Pero mi tía Matilda No me quita ojo Cree que debo Centrarme en la clase De pociones Y no tanto En mis propios brebajes Bueno Pues hacer dos cosas Esperaba que pudieras Llegar al sótano De Honeyducks Por un pasadizo secreto Y conseguirme aguijones De Billy Wicks secos No suena muy correcto Pasadizo secreto Mi especialidad Por supuesto Nunca se sabe Cuando te puede hacer falta Una vía de escape rápida Del castillo Maravilloso Gracias Pero debes saber Que no es exactamente rápida Aquí lo útil Es lo de secreto El pasadizo Está oculto Tras la estatua De una bruja tuerta Que hay en el pasillo Del tercer piso Tócala con la varita Y di Dicendio Vale Lo intentaré Veré que puedo hacer Gareth Muy bien Si me ayudas Podrás probar antes que nadie Mi nueva bebida Tal vez convenza a Amid Para que me ayude Con los deberes de pociones A ver si mi tía Afloja un poco Bueno Tú Tú empolla Y a la vez dame cositas ricas Pero Escucha Puebalas tú primero Necesito esos aguijones De Billy Wicks secos Para que Gareth Pueda terminar su último brebaje Tercer piso No costará tanto Oye tú Sí tú O tú ¿Podrías venir conmigo un momento? No Cállate la boca Venga ¿Qué quieres? Ahora sí A ver ¿Qué ha pasado? ¿Quería verme señor? Sí Ser Nicolás de Mincy Porpington A su servicio Venga Un placer conocerle Ser Nicolás Sé lo del libro Que encontraste Y las páginas que faltan Quizá pueda ayudarte ¿Y por qué no sabes? Si quieres Si quieres No está muy lejos ¿Y tú por qué? ¿Sabes loco? Espere ¿Cómo sabe usted del libro? Y que le faltan páginas Los fantasmas Hablamos entre nosotros Te vieron con el señor Salou En la sección prohibida Tranquilo No esperaba menos de Nicolás Casi decapitado Venga Nueva misión disponible Uh ¿Me dejas correr? ¿Quién? Pero Si tuvieras la amabilidad De hacerme un favorcito De camino A ver Sorpréndeme Un pequeño favor A cambio de conseguir Las páginas Sí Es una menudencia En realidad Te agradecería Que hicieras Una visita A la cocina Y consiguieras Un poco de Rosbiff Podrido Pero bueno Podrido tiene que ser Disculpe ¿Cómo que Rosbiff? ¿Rosbiff Podrido? Exactamente Rosbiff Podrido Si se atraviesa Por el sitio Correcto Casi se llega A saborear Entonces Viene para el camino Supongo Que puedo hacerlo Pero ¿Por qué yo? Es simple Joven Mi forma Fantasmal No puede Transportarlo Pero Me da cosas Tan preguntas Y ahora Si tienes la bondad De coger ese Rosbiff Te explicaré Todo lo demás A su debido tiempo Vale Pero déjame correr Por Dios Que me tienes andando Que vamos como las tortugas Gracias Ahora, ahora, ahora ¿Que le haga cosquillas A la pera? Un segundo Un segundo Me lo juego 15 segundos 10 9 8 Cosquillas Que la haga cosquillas Ven Vale, vale, vale Ya, se parte A tope Ya está Nick Vale Que entra en la cocina A por el rosbiff Nunca entenderé a los alumnos Pues tendría hambre Ya sabes lo mucho Que comen los humanos Cuando crecen Disculpa ¿Podrías indicarme Dónde está la basura? No, en su Estaba a punto De deshacerse De la colección De hoy Está atrás Puedes coger Lo que desees Supongo A tope Está atrás ¿Aquí atrás? Un rebelio Un rebelio ¿Atrás dónde, loco? Aquí huele a gloria Ya, pero no buscamos gloria Buscamos La está podrida ¡Éntrate! Está atrás Esto está rico, ¿eh? Te vas a poner Como los gorrinos comiendo Toma A palos eco Esto me entra ¿What? ¿Qué haces ahí Dentro, loco? Venga Más cositas ricas ¡Rebelio! ¡Mira qué pedazo Pollo, tú! ¡Uf! ¡Qué olor tan desagradable! ¡Rosbiff podrido! ¡Perfecto! ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¿Alguien de Hogwarts? ¡Qué delicia! ¿Me quieres comer? ¿Qué le puede poner Finky? ¿Empanada de calabaza? ¿Conejo a la galesa? Suena estupendo Pero lo que necesito Es ese rosbiff podrido Que ya me he llevado Por cierto Nick le ha enviado ¿No? Tome lo que quiera Finky Imagina que Nick Está cansado De merodear Solo para experimentar Un leve recuerdo Del sabor De la comida ¿Cómo? ¿Estás limitado A ciertas comidas? ¿Hay alguna restricción En cuanto a lo que puedes Cocinar aquí? Finky cree que no Vale Sin embargo Finky ha tenido Mucha suerte Con las muchas recetas De Helga Hufflepuff Su torta de membrillo Le gusta a todo el mundo Y los ahumados De arbroz También se están poniendo De moda Perfecto Ha sido un placer Conocerte Gracias por el rosbiff Un placer Ser de ayuda Y habernos encontrado Delianic Recuerdos de Finky A tope Finky Me ha caído bien Rebellion 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 en la cocina Venga Let's go Ahí, ahí Darme cosas Eso me ha dado Un trozo de varita Una skin de varita Que agradable sorpresa Delicioso Venga, pues yo creo Que ya la podemos Que haces con la carne Espera Ya te ayudo yo Ya te la cocino yo Vámonos Pues no lo está pisoteando El bicho A ver, Nick Toma, crack Ah, has vuelto Sin problemas Nah, salud de Finky Finky le envía recuerdos Junto con el rosbiff podrido Me alegro Finky es un buen elfo O elfa Bien Llevemos el rosbiff A ser Patrick Delaripanor Y estarás un paso más cerca De dar con esas páginas Todo esto es bastante críptico Ser Nicolás ¿Qué sucede? Yo me preguntaba lo mismo Lo siento muchísimo Me estoy adelantando Ser Patrick Lleva el club De cazadores sin cabeza Unos fantasmas sin cabeza Que realizan Actividades sin cabeza Vale ¿Actividades sin cabeza? Sí, ya lo verás En fin No sé cómo Pero Richard Jackdown Un miembro del club Tenía las páginas Cuando estaba vivo Mi plan Mi plan Es llevar el rosbiff podrido A ser Patrick Para que me Nos permita Participar en el club De cazadores Y hablar con Jack Doe Vamos A ver Es peligroso ¿Qué hago cuando lleguemos? Vale ¿Qué hago cuando lleguemos? Ya vamos a ver Evidentemente el rosbiff Es para que le dejen entrar En el club Pero ¿para qué Tienen el rosbiff? Para liar a alguna ¿Y qué debo hacer Cuando nos reunamos Con el club? Deja que hable yo Pueden ser bastante Arrogantes Sin embargo Estoy seguro De que te tratarán bien Sobre todo Gracias al rosbiff podrido Que les vas a llevar Venga Nos la jugamos Intriga Eso es Maravilloso No te arrepentirás Eso Prendo fuego a todos Tú verás ¡Ole! Ponte detrás de mí Solo queremos A ser Patrick Néstor Mira quién está aquí ¿Qué le hemos dicho Nick? Casi decapitado Hola Ser Amset Déjenos pasar Traemos una cosita Para ser Patrick Seguramente Querrá suplicar otra vez Que le dejen entrar Porque como es Casi decapitado ¿Siempre le hablan así? Son chanzas inocentes Cuando ser Patrick Me deje unirme Al club de cazadores Sin cabeza Haré lo mismo Esta ofrenda Lo convencerá No olvide Porque he venido Señor Sin duda Recibirás pronto La información Que necesitas Del joven Jackdow Esté donde esté Nick No me la juegues Lo daría todo Por una jarra De hidromiel O una pierna De cordero Ahora mismo Así La fiesta Estaría Completa Vaya hombre ¿Aceptaría otra opción Ser Patrick? ¿Ser Nicholas? Y no viene solo ¿Quién los ha dejado entrar? Eh Le hemos traído un regalo Verás No le gusta nada Como si lo viese Esto es muy sospechoso Aunque ya lo supongo Dígame ¿Qué quiere en realidad? Ver A Richard Jackdow ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Podríamos hablar con él? ¿Con que Jackdow? ¿Eh? Pues Aquí está Vaya Qué pena No tiene La cabeza Seguro que siempre Se ha preguntado Cómo se siente Nick Buena broma Señor Debe de estar por aquí En algún sitio La estarán usando Para jugar Si la encuentras Tienes mi permiso Para hablar con él Joven Es lo mínimo Que puedo hacer Por ti Por haber traído Este putrefacto Un regalo Señor Si me lo permite Hay otro asunto Del que quería hablar Con usted Pero bueno Señor Nicolás ¿Cuántas veces Tengo que decírselo? Nuestros requisitos De admisión Están muy claros Pero señor Yo Al fin y al cabo No somos el club De cazadores Sin cabeza Salvo por un trocito De tendón Por favor Acompáñeme A la salida Adiós Joven Puede que tú Tengas más suerte Con estos tipos Madre mía Que le excluyen Porque estar Casi decapitado Vale Bueno Pues para empezar Tenemos Una cosita por aquí Vale Es Vale Esto es un puente Velas Por ahí debajo Un vuestro oscuro Y unas casas Ok Un mapa No parece tener relación Con las páginas Desaparecidas Por ahora me lo quedo Vale Esto es entrada A la cripta Entiendo O por donde hemos entrado Más bien Perfecto Vale Rebelio Rebelioso O Cómprate un oso Esto es un Cofre de Vale Vale Tranquilo Crack Que te tengo Ya controladísimo Nos hacemos Invisibles Nos das 500 monedas Ya correr Vale El otro Estaba por aquí ¿Verdad? Aquí Perfectísimo Vale Sombrero Llamativo De Cachimir Vale Esto es el Cementerio Pero escúchame ¿Dónde estamos exactamente? A ver Que yo me entere Estamos en el Pueblo Y tenemos que Salir del Cementerio E ir para allá Vale Y hablar con este Señor Un segundito Vale Perfecto Vale Perfecto Hola de nuevo ¿Me ayuda? Ah Tú estabas con ser Nicolás ¿Te ha abandonado? En absoluto Tengo que hablar con Richard Jackdow Ser Patrick Dice que su cabeza Podría estar por aquí Pues es muy posible No es precisamente Ortodoxo Incluir mortales Pero Si deseas hablar con él Venga Echate un paseo ¿Por qué no? Puedes hablar con Jackdow Si encuentras su cabeza Entre estas calabazas No solo una vez Sino cinco Ya está El viejo Danfrey Pondrá la cabeza En un sitio distinto Cada vez que la encuentres Esas son las reglas ¿Qué dices? Venga Me apunto Total Que llevo un rato Venga Me apunto Si es lo que hay que hacer Para hablar con Jackdow Adelante Maravilloso Por supuesto Los mortales con varita Tienen ventaja Sobre los fantasmas Puedes dedicarte A reventarlo todo Recuerda El juego no acaba Hasta que lo encuentres Cinco veces Vale Cinco veces ¿No? Venga ¿Ya? Allí ¿No? No, no Apunta bien Nunca había visto Jugar así a esto Es encantado Pero, dale Dale Gracias Venga Dos de cinco Va Rebelio Ojo A ver Se va más lejos Tú Ah no Que es un este Vale, vale, vale Vamos Es que vamos a tope Siguiente Vamos Vamos Déjate Esconderte Va Ya no Donde te vas Rebelio Venga Oh Está liberado Con un pelo Vamos Cuatro Venga Si Tontorron Si te voy siguiendo Venga Controladísimo Te tengo Por aquí Venga Ole Ole Puedo moverme Pero creo que esto merece una felicitación No puedo moverme No está mal Para ser mortal Bien Dile lo que tengas que decida Ese jovencito Te lo has ganado Ese jovencito Tú Fantástico Pero ¿Qué ocurre aquí? Tú no eres del club de cazazores sin cabeza No Es cierto Ser Nicolás dijo que podría conocer la ubicación de unas páginas que busco Por las parvas de Merlín Sé exactamente a qué te refieres Por dímelo Como para olvidarlo Se las robé a Pips El mapa que hay en esas páginas A Pips No estaba preparado para lo que aquella cueva me deparaba Ojo, ¿cueva? Posiblemente las páginas estén pudriéndose junto a mis restos He de confesar que fue toda una aventura ¿Pero qué te pasó, loco? Me dio la cabeza por esas páginas Y tengo que ir a una cueva y buscar su cadáver A tope Cabría pensar que un fantasma se acostumbraría a la palabra cadáver Tengo una idea ¿Por qué no nos reunimos en los límites del bosque prohibido Y te digo a dónde tienes que ir? Me parece guay ¿Qué le robaste a Pips? ¿Cómo es posible robarle a Pips? Un poltergeist No le robé las páginas a su forma fantasmal Las encontré entre la destrucción que deja a su paso Tiene afición por romper cosas Libros, botellas, armaduras Todo lo que cause el más mínimo caos Las encontré cuando se desbocó por la biblioteca Dudo que sepa que han desaparecido Vale, vale, vale ¿Qué hay en la cueva? ¿Qué encontraré en la cueva? Además de mis restos mortales Si no recuerdo mal Tesoros Un puente mágico Pero qué tipo de aventura sería si te arruino las sorpresas Para mí no es verdad Vale, ¿y quién le cortó la cabeza? ¿Le cortó la cabeza a alguien en la cueva? Estaba echando un vistazo y de repente noté una brisa fresca Después sentí, bueno Que me habían quitado un peso de encima Eso es todo ¡Chistaco! Así que cuando vayas a la cueva Prepárate No puedo decirte para qué en concreto Pero creo que eres perspicaz Cuidado con la brisa Ya Necesito esas páginas Así que será mejor que nos veamos Gracias No te preocupes Dile, dile Choca esos cinco Primero necesito reunirme con mi cuerpo Pero Danfrey puede ocuparse Te veo en la linde del bosque Ok, McKay Rebelio Vale, hago más que buscar por aquí Un haste de Flusty, ¿no? Incendio No, incendio no Accio Ahí, ahí Un accio siempre viene a cuento Vale Eh... Uf Rebelio Vale, 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 vale Vamos a hacer una cosa ¿Qué hay por aquí? Primero voy a vaciar el inventario Voy a equiparme cosas Vacío inventario Y a partir de ahí ¿Por qué hay un punto blanco aquí? Ah, porque es una entrada de estas de... La tumba del aldeano Vale Ah, esta tumba parece haber sido... A ver Vamos a hacer un poco de exploración, gente Hay que tener un poquito de todo Ah, vale Pero no me deja entrar ahora Ok, ok, ok Vale, hay algún sitio donde podamos vender ahora mismo Porque he visto como que ponía antes moneditas en el minimapo y tal Vale, vamos a ir aquí a pelajes y plumas Porque aquí tenemos... No, vamos a ir donde las escobas Sí, 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 sí Vamos a ir donde las escobas Porque si me venden una escoba la pillamos Y vendemos cosas El 2x1 Que hemos estado aquí Y si hay algo nuevo Nos lo llevamos ¡Mira! ¡Mira! Vale Y yo hago un... ¡Actio! No, atravesando el actio no se puede, ¿no? A ver que había... Aquí ¡Actio! Buenísima Esa sí, buenísima Y esto me lo llevo ¡Ole! Vale, y ahora aquí abajo Que me imagino que aquí también... ¡Hogsmith! Allá voy Una... A ver ¡Reveño! Está cerrado ¡También no me deja, gente! Vale, no pasa nada Me llevo una bolsita de gratis Y... ¡Actio! ¿Eh? ¿Se ha escapado? ¿En serio? ¿Se me ha escapado? ¿El... El... El tozo de papel? No te creo nada ¡Rebelo! No te creo nada Que se me haya escapado el tozo de papel Vale, vale Pues a lo que vamos, gente Entonces El... De hecho el minimapa viene por aquí Perfecto Y vamos bien encaminados Bien encaminados Sigue por aquí Tengo que ir muy lejos ¿Hay por un flu? ¿Hay churuflu, churuflu, churuflu? No ¿Esto qué es? Guarida de los Funkis 6 Vale Vamos a fijar el punto por ahí Pasamos por la guarida de los Funkis 6 Estos, ¿no? ¿Quién ha querido pasar nunca Por la guarida de un Funkis 6? ¿Face? Un rebelio de esto De vez en cuando Para ver cosas No viene mal, ¿eh? A ver Guarida de los Funkis 5 Estos Ya que está cerquita ya A ver Pues... Se ha quedado una noche bonita, ¿eh? ¡Hulo! ¿Qué son estos, tú? ¡Acción! ¡Eh! ¡Eh! Mira como huyen, ¿no? ¡Son bolas peludas! ¡Acción! ¡Legiosa! ¡Incendio! De hecho, me ha acomodo A ver, ¿no? Y me dice Debo aprender el encantamiento De desarme Antes de seguir con los fantasmas De Richard ¡Ojo! El encantamiento de desarme Vale, pues Hay que hacer cosas antes, gente Hay que hacer cosas antes Eh... Así está la clase de defensa Pues... Pues toca Toca Toca, gente Toca A ver Descenso por dulces Encuentra la estatua De la bruja tuerta Es verdad Y... Usa el mapa Con velas flotantes Para encontrar el tesoro Vale Tranquilos, tranquilos Muchas... Misioncillas Pero de momento Quiero aprender Desarme Y... Y a partir de ahí Ya vemos lo que hacemos Vale Hay que aprender Desarme Pero escúchame Venta Hogwarts Si yo elijo ahora En Hogwarts Esta Desarme Te vienes al mapa La de Desarme Es aquí Supongo que será Estar aquí O porque ¿Qué tramo ahora? Dale candela Y... A lo que te da Revenio ¿Dónde estás? Allí Venga Enséñame Desarme Que voy a tope ¿Hola? Profesora Me preguntaba Estudió en Hogwarts Sí Soy una miembro Orgullosa De la casa Ravenclaw Perfecto ¿Por qué? Siento curiosidad Por cómo Hogwarts Ha cambiado Con los años Entiendo Bueno Como ya supondrá El castillo Está lleno De sorpresas Me atrevería A decir Que en este lugar No solo cambian Las escaleras En cuanto a los alumnos Bueno Parece que cada año Son más hábiles Aunque Se siguen haciendo Las mismas travesuras Que en mis tiempos Cuando era delegada Solía hacer la vista gorda Ante toda clase De diabluras Aunque es verdad Que una vez Amonesté A un tal Phineas Nigelus Black Por disfrutar De una pluma De azúcar Durante la clase No No imaginé Que el profesor Black Y usted Estudiaran aquí A la vez Las apariencias Engañan Verá Fui herida Por el propio tiempo Ya Fascinante ¿El propio tiempo? Nunca hubiera Imaginado algo así Ah bueno Esos peligros Eran gajes De mi anterior oficio No sé si se habrá enterado Pero trabajé De inefable En el ministerio Durante años ¿Una inefable? Ah Como seguro Que ya supone No puedo hablar De lo que hicimos Huelga decir Que el trabajo No estaba libre De peligros Bien Espero haber saciado Su curiosidad Por ahora Así es Gracias por hablar Conmigo Profesor Vamos inefable Dale remillo La varita Hay que prepararse Para cualquier jugarreta Dentro y fuera Del castillo Ya está Let's go Sí Pero no contigo Ah porque es Es de noche Y a ser de noche No damos la clase ¿No? Entiendo Al mapa Y pulsando la F Venga vale Estamos de noche Se supone Que ya es de día Entramos Y damos la clase ¿No? Ya es de día Todos contentos Venga A la clase Eso es Eso es Vamos a tope Pasen Pasen Siéndense Uh ¿Qué he hecho? Toma Wow Que bien nos cubrimos Genial Genial Lo hacéis genial A ver Tú El de sombrero verde Mira Que aplicados son todos Ya Clase de desarme Aprendida O me la das ahora Me la das ahora ¿No? Muy rico Oh Como me llaman Espero que haya podido Encargar Profesora He completado Las últimas tareas Que me asigno Claro que sí Bien hecho Entonces ya puede aprender Es pelear Preste mucha atención El encantamiento De desarme Puede ser Cuanto necesite Para derrotar A los magos Y brujas Tenebrosos Más poderosos Que encuentre Vale Lanzar hechizos Requiere Concentración Y una varita Firme Le miro para atrás Como diciendo Que viene Que viene Venga Espelear Ahí va ¿Qué pasa ahí? Has disparado Un lado El maniquí Es todo suyo Si quiere practicar Maniquí Maniquí Bueno habrá que ponerse Espelear Mus Espelear Parece que ha asimilado Bien la técnica Pero siga practicando Espelear Mus Podría salvarle La vida Algún día Tres Dos Uno Acción Espelear Vámonos Mega Se ha caído de boca Se ha caído de boca Saca tu guarita Espelear No Espera Espera Ahora Duelo Una Dos Tres Espelear Buenísima Si Es que se me da bien Let's go Rebello Aquí hay un cofre Arriba Abajo Un matojo Venga Nos vamos Vale gente Si Pues toma Espelear Mus Pues lo vamos a dejar Por aquí Si 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 Hemos tenido emoción Cosillas Trucos Y un sombrero Un sombrero verde Que siempre está bien Vale pues con espelear Lo dejamos gente Nos vamos en el próximo Y con más Adiós Chao Chao Espera